Pues a mitad del año y en medio de estos repuntes del COVID, de la famosa variante Delta, pero al mismo tiempo también el avance de la vacunación a nivel mundial, lo que ocasiona, bueno, algo nuevo, ¿no? Que haya muchos nuevos casos, pero también muy pocas muertes, o cuando menos menos muertes, que hace un año. Lo cierto es que el petróleo empieza a subir y subir y subir, también en un efecto de la recuperación económica. Y bueno, el deseo del mundo de regresar a los niveles pre-pandemia, a que finalmente regresar a la época antes del COVID, esta expectativa muy positiva ha generado que también en el petróleo los precios se empiecen a recuperar. Debo recordar que hace un año el petróleo estaba desplomado, vaya, incluso llegó en abril, en marzo del año pasado a terrenos a precios negativos. Literal, las petroleras están pagando a la gente para que se llevaran el petróleo, porque ya era muy costoso mantenerlo almacenado. Pero ahora las cosas son completamente al contrario y estamos entrando al llamado superciclo petrolero. Y es que ahora el petróleo ya empezó a frisar, a llegar a los 80 dólares por barril. Y estamos apenas en verano. Esto es importante porque en las expectativas más positivas de febrero, de enero, febrero, se señalaba que podría el petróleo alcanzar a los 70 dólares, pero allá por invierno. Y ahora que estamos en verano y llegaron a los 80 dólares, significa que podríamos llegar hasta los 100 dólares en un superciclo petrolero rumbo al invierno, en donde realmente se consume mucho más petróleo. Esto es una expectativa muy positiva para los países petroleros de la OPEP en particular, porque finalmente ellos fueron los que diseñaron la estrategia de reducir la oferta petrolera y generar este aumento del precio. Y ahora no dudo que la OPEP obviamente vaya a anunciar aumento en la producción para finalmente satisfacer esta demanda. De todos modos, obviamente un precio del petróleo más alto beneficia a los países petroleros, pero perjudica a los consumidores, porque también sin lugar a dudas van a crecer, aumentar los precios de los energéticos, de los combustibles en particular, de las gasolinas, de las turbosinas, etc. Pero bueno, al final la verdad es que la gente está dispuesta a pagar aumentos con tal de recuperar su libertad, que es lo que está pasando también en todo el mundo. Ahorita empezó un frenesí mundial por viajar, por turismo, por todo lo que no hicieron en todo un año. Las personas pues ahora quieren casi casi compensarlo en poco tiempo. Y la verdad es que vamos a entrar en un superciclo petrolero, que bueno, los países petroleros como en este caso México, Venezuela también, aquí en Latinoamérica, Argentina, y bueno, obviamente los Estados Unidos, los países árabes, finalmente van a quedarse muy beneficiados de todo esto. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. En este video no vamos a hablar en sí tanto de una noticia como tal, sino le vamos a dar seguimiento al petróleo, porque a los mexicanos y ahora sí que a gran parte de Latinoamérica, tenemos países petroleros que gran parte de la riqueza, de la producción que tenemos al año, viene de la extracción del petróleo. Así que vamos a ver cómo está el petróleo, ya que periódicamente en este canal le hemos dado seguimiento y hemos estado hablando de los precios, de cómo están en los canales, le hemos hecho análisis técnico a los futuros de los barriles de petróleo. Así que ese es el video y ese es el tema que nos trae al video de hoy. Vámonos a ver primero que nada que el petróleo ha estado subiendo. Ahorita estamos viendo que los barriles, como el de Estados Unidos, el West Texas, está alrededor de 75 dólares. El mexicano está alrededor de los 70 dólares por barril. ¿Y por qué se ha venido subiendo? Hay tres factores. El primero es que se están abriendo las economías alrededor del mundo. Tenemos Estados Unidos abriendo, tenemos Europa y tenemos en sí realmente ahora sí que hasta toda América Latina abriendo también. Entonces ese es el primer factor que va a afectar el precio. El segundo es que la inflación en Estados Unidos está galopeando, está subiéndose y eso también va a afectar el precio del barril y va a hacer que se empiece a subir ya que el poder adquisitivo del dólar empieza a caer. Y tres, porque hay que recordar que el año pasado la OPEP Plus bajó la producción de petróleo. Entonces, gracias a estos tres factores se ha mantenido un precio a la alza del petróleo. Bueno, ahorita se va a juntar este viernes la OPEP Plus para hablar y decidir qué van a hacer. Rusia quiere subir la producción de petróleo, pero Arabia Saudita no quiere. Ellos quieren mantenerla todavía abajo porque temen que vaya a haber un rebrote de la pandemia. Cuando en realidad sabemos que es más porque están disfrutando de tener unas ganancias millonarias, multimillonarias, multimillonarias y pues sí, es eso. Así que bueno, vamos a ver esta gráfica porque les quiero enseñar cómo se ve la gráfica actualmente y tal vez los que estén más centrados en el trading, en el forex, entiendan más estas gráficas. El petróleo, lo que vale la pena ver aquí es que acaba de romper una línea bajista que traía desde hace bastante, bastante tiempo. Llevaba años a la baja. Vamos a ver cuándo empezó esta baja. Esta baja, esta línea, esta resistencia la tenía desde el 3 de julio del 2008 y ahora la acaba de romper y la rompió el 11 de junio. Entonces ahorita el petróleo es muy probable que vaya a tener una alza hasta los 80 dólares. Ya el precio ya está a la vista. Es muy posible que vamos a llegar a eso. Y esto cómo nos afecta a nosotros los mexicanos? Bueno, como dije, el precio del petróleo actualmente está en los 69.30 dólares por barril. Entonces vamos a utilizar ahorita las matemáticas y vamos a ver el excedente en tiempo real. Lo vamos a calcular para que vean el tesoro multimillonario que nos espera al final de este año. Así que vamos a empezar con esto. El precio al que se calculó que iba a estar el precio del petróleo era 42.10. Entonces ponemos el precio al que está actualmente de 69.30 menos 42.10. Ok, eso nos acaba de dar una diferencia de 27.2 dólares por barril. Muy bien, aquí nos dice que la producción de Pemex ha sido de 1.7 millones de barriles diarios en el mes de abril. Pero no hay que tomar esto, sino hay que tomar el número de barriles que se ha estado exportando, que ha sido 958 mil 170 barriles diariamente en el primer cuatrimestre. Un cuatrimestre tiene alrededor de 31 por 4, va a tener 124 días. Vamos a dejarlo en 120 para contar los días que nos tienen 31 días o contar el mes de febrero. Entonces vamos a dejarlo en 120 y vamos a tomar la cantidad que nos dice aquí que estamos produciendo al día. 958 mil 170. Lo multiplicamos por 120 y tenemos que esa es la cantidad que se ha estado vendiendo diariamente durante el último cuatrimestre. Lo multiplicamos por la cantidad que era la diferencia y para calcular la diferencia lo que vamos a tomar, vamos a tomar el promedio desde que se cruzaron los 42.10 dólares y ha estado alrededor de los 60 dólares. Entonces hay que cerrarlo a 60 dólares, 60 menos 42.10 vienen siendo 17.9. Lo multiplicamos por la producción que se ha estado teniendo y tenemos que el último cuatrimestre llevamos una producción de excedentes de 2058 millones de dólares. Es lo que llevamos hasta ahorita. Entonces ahora si queremos saber con cuánto quizás vamos a acabar el año, si es que estos precios continúan igual y se mantuvieran parejamente, esto de nuevo es un cálculo no muy acertado, pero nos va a dar una idea, ya que va a haber días donde se va a subir, se va a bajar y el promedio o la diferencia va a estar subiendo si es que los precios siguen subiendo. Pero calculamos la producción anual y esta la vamos a multiplicar por la diferencia que eran 17.9 y nos dice que vamos a tener alrededor de 6.260 millones de dólares en excedentes. Y si te quieres dar una idea de más o menos cuánto es eso, hay que tomar que la deuda actualmente de Pemex es de 2.340.100 millones de pesos, que en dólares vendrían siendo 117.000 millones de dólares. Entonces los excedentes de este año van a resultar siendo como el 5% de lo que se debe México, de lo que debe Pemex en deuda extranjera. Se nota aquí muy bien que querían realmente destruir a Pemex y que actualmente existe una oportunidad de que Pemex salga adelante. Sin importar lo que digan los de Fitch Ratings, Pemex tiene una oportunidad de salir y estos excedentes es un respiro para tanto el gobierno como para Pemex. Así que espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo los veo el día de mañana, cuídense, bye.